Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer estos ojitos tejidos en crochet. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Vamos a comenzar. Voy a dar dos vueltas a mi dedo con el hilo negro. Vamos a sacarlo. Entro con el crochet, tomo la hebra, levanto una cadeneta y en este círculo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 2 3 4 5 y 6 Vamos a estirar la hebra o el punto y voy a cerrar el círculo. Vamos a ver cuál es la que se mueve. Es la de abajo, se mueve en esa dirección. Voy a tomar esta hebra y voy a cerrar y luego con esta la termino de ajustar. Ahora vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Entonces vamos a entrar 1 en el mismo 2 en el siguiente 3 en el mismo 4 en el siguiente 5 6 7 8 9 10 11 y 12 Con este termino los 12. Ahora sin cerrar y sin terminar el 12 vamos a cambiar de hilo. Vamos a poner el azul y aquí ya tengo lista esta vuelta. Vamos a cortar el hilo de atrás del círculo y este también lo voy a cortar el negro. Vamos a poner el hilo de atrás del círculo y comienzo a perderlo a medida que vamos a tejer con este hilo. Ok. Vamos a ajustar un poco. Listo. Entonces en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. En el que sigue voy a aumentar 2 3 En el siguiente 1 1 En el siguiente aumento 5 y 6 En el siguiente 1 7 En el siguiente aumento 8 8 y 9 En el siguiente 1 10 En el siguiente 2 11 11 y 12 y 12 y aquí ya puedo cortar el hilo. Vamos a cortar estos dos que quedaron aquí y este con una aguja lo vamos a ir perdiendo. Ok. Terminamos así. Ahora voy a trabajar con el color blanco. Vamos a buscar la hebra. Terminé aquí. Vamos a comenzar en este. Subo con una cadeneta vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto un punto bajo. Vamos a ir perdiendo de una vez esta. En el siguiente punto un punto bajo. Aquí ya llevo 3 En este tercero voy a aumentar 4 5 6 en el siguiente aumento 7 8 9 10 en el siguiente aumento 11 y 12 12 13 14 y en el siguiente aumento 15 y 16 y aquí ya corto el hilo. dejando una hebra. Dejando una hebra. Y ahora vamos a perder el hilo y hacerle la luminosidad al ojo. Ok. Aquí vamos a hacer esta parte. Ok. Entonces voy a entrar. A ver si se ve. Este es la primera vuelta. En la primera vuelta en el primer punto entro y voy a bajar con la aguja un poco más arriba de donde entré. Ok. En el siguiente punto entro y hago la línea un poco más arriba. Ok. Así va a quedar. Y ya podemos perder el hilo entre el color blanco. Y cortamos lo que queda. Y aquí ya lo tenemos listo. Los pongo aquí. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden. Suscríbanse a mi canal. Y sigamos tejiendo de corazón. Chau. Ayúdanos. Te invito a verw fetchamos esta noche. Gracias por ver el video